La tierra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hay que darle gracias a Dios por todas las cosas que llegan en nuestra vida y nosotros ni siquiera perdimos esta vez que la necesitamos y llegamos porque la necesitamos hay momentos muy difíciles de nuestra vida que nos hace pasar muy fuerte pero es que en este momento nos hace valorar más la vida nos hace aprovechar más por ser más feliz por ser seres espirituales no creamos que las personas millonarias son aquellas que pusieron muchas cosas realmente no las personas millonarias son aquellas que necesitan mucho que necesitan mucho que están valoradas a las demás por lo que son y no por lo que se quieren hay que darle gracias a Dios por todas las cosas de nuestra vida y en esta noche se lo vamos a agradecer con un puerto a cuento a él de la que necesita fuertes aplausos le vamos a pedir en este momento a Dios que nos denueve que nos salga en este momento por lo que se me ayuda ¿cuántas conmigo? si ¿cuántas conmigo? si si ahora me 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 ¡no! me me Amén. Señor, porque todo lo que hay, necesitas de hablar, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas de hablar. Vamos a ver, Luis nos acompaña, ven, felicitos. 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 ¡Suscríbete! 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 Por tu te pido, por tu te pido ¡Más fuerte! Y en el corazón, nuestra divina flor, le dedica a esto ¡Para todos ustedes y para los mismos hijos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eta es Luís! 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 Sonido que tengo difícil ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Oh! Yo moro de esa vez Pero me va a callar ¡Esto! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 No necesitas más hacer, cuando no me amasaba Y es que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Sólo respeto de color, ay, tú me tienes que ver Yo te lo juro que yo no fui Ay, mamá, que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira, que venga, que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Ay, me viste y te lo juro que yo no fui Tú quieres estar perdido en mí Yo te lo juro que yo no fui Y te vienen a volar junto Y te van a todos a volar Y te v LED no lo estoy Y se vienes a volar Cuando te vienes a volar Cuando yo te vienes a volar Ay mamá, qué Yo te juro que yo confí Yo te aseguro que yo no fui Tú quieres dar de ti unir Yo te aseguro que yo no fui 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 y a su la cabeza de esta doceta el beco ay el bello que se tiene un hilado el bello de sus ratas el bello de sus ratas ni siquiera alguien podría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!